...todo el torneo, pero siempre salen a oponer porque sabes que es un equipo grande, que te sirve mucho ganar. Yo creo que en ningún momento ellos van a regalar nada, saben que quieren salir de una posición que están y nosotros queremos seguir sumando. Yo creo que como lo hemos hecho, seguir respetando nuestra casa.